Vos le das mucha bola, ¿no? Lo que hace vos. Va, digo, lo mirás mucho. Y un poco así. Es mi hermano. Yo lo quiero mucho. Sí, bien. Te viene. No le tenés que dar mucha bola porque vos ya sabés cómo es. Que hace cosas raras, ¿viste? A mí por lo menos no le molesta, no sé. Trato de no darle bola. Si no me gusta algo, no le doy bola. Así que, bueno, lo voy a intentar. Llego porque vamos a tener problemas entre nosotros, ¿viste? Vos ya sabés cómo es. Se pone pesado, violenta y... Va, digo. No sé, hacé lo que diga, vos. Lo voy a intentar, si vos me molestás. Callate que viene. Buen día. Buen día. Vamos. Ya se fue, mamá. Ya se fue, mamá. Vamos, vamos. ¡Gracias! Música 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 Yo quiero ir. Yo Damián. 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 Yo Damián.